¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no, también pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y el video de hoy es un video muy, muy interesante, porque resulta que una persona se dio a la tarea de contactar durante varios años a diferentes personas que son exitosas en términos económicos. O sea, él escogió multimillonarios alrededor del mundo para entrevistarlos y tratar de entender cuáles eran los hábitos que tenían esta gente, que tenían tanto dinero en común entre ellos. En qué cosas se parecían, qué cosas hacían de la misma manera. Entonces, luego de ese estudio, él determinó que habían 10 hábitos que eran los más importantes que estos multimillonarios tenían en común. ¿Tú quieres saber cuáles son estos 10 hábitos que, si tú los adoptas, puedes convertirte quizás en uno de los más millonarios o millonarias del mundo? Pues es sencillo. Quédate aquí y no te vayas. Como te estaba diciendo, una persona se le ocurrió entrevistar a estos millonarios a ver qué hábitos tenían en común que los habían llevado a ser millones de dólares. Estos son los 10 hábitos que tienen las personas más exitosas del mundo. ¿Estás listo? Bueno, las personas exitosas practican estos hábitos y tú los puedes aplicar en tu vida para que tus resultados te lleven al éxito o tengas un éxito como resultado. Mantener ciertas rutinas siempre beneficia a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Si el éxito consiste en ser feliz, podemos establecer que debemos ocuparnos de cumplir a diario con las necesidades básicas, como por ejemplo comer, hacer ejercicio, pero también con aquello que hacemos por el mero hecho de obtener placer con ello. Como por ejemplo, hay gente que obtiene placer leyendo o viendo una película porque el equilibrio está en cuidarse física y emocionalmente sin tener carencias en uno u otro sentido. Las personas exitosas felices tienen esto muy claro y muy asimilado. Mantener una compensación diaria entre la actividad laboral, intelectual, física y emocional es muy importante. Así que los hábitos que te diré a continuación son sólo algunos o los más importantes que tienen estas personas que pueden ayudarte a caminar hacia esa balanza equilibrada que te va a facilitar mejorar en tus rendimientos y en tu vida y te va a facilitar también tener tiempo para disfrutar y compartir con tus seres queridos. Así que cuando sepamos cuáles son estas actividades que nos gustan vamos a poderlas intercalar en nuestro diario vivir o bueno realmente todos las sabemos pero cuando tú las identifiques las que son las prioridades en términos de las actividades las vas a poder meter todos los días en ciertos momentos para tener ese balance. Número uno de los hábitos que tienen estas personas exitosas y yo creo que no solamente las personas multimillonarias todos los que son líderes puede ser en su vida familiar puede ser en su trabajo pueden ser empresarios tienen esta y para mí es la más importante establecer prioridades la vida es tiempo y el día tiene 24 horas no llegamos a todo y debemos tener claro qué es lo urgente y qué es lo importante una vez tú estableces prioridades y asocias tareas en forma organizada vas a ser mucho más rápido y efectivo gestionando la jornada que tengas que hacer o sea si tú tienes que escribir un qué sé yo hacer un powerpoint para una presentación y quieres también ver un capítulo de la serie que salió nueva en netflix tú no puedes poner primero el ver la película en netflix que lo que tienes que escribir el ensayo en powerpoint o la presentación en powerpoint tienes que establecer estas son mis prioridades yo soy de los que plan ahead el día antes o dos días antes yo establezco cuáles van a ser mis tareas el próximo día y veo cómo voy a poner las cosas que me gusta hacer y a qué hora aunque últimamente he estado trabajando tanto que no me ha dado tiempo para hacer cosas que me gustan pero lo establecido de antemano no es que el día me ha cogido tarde y no me dio tiempo a ver una película no no yo establecido esto es lo que voy a hacer no importa el tiempo que me tomen número 2 dormir y madrugar wow mi papá me decía esto mi papá me decía javier el que madruga dios lo ayuda el que madruga tiene todo el día para hacer cosas cuando tú te levantas tarde ya perdiste la mitad del día y el reflan el reflan reflanero popular del barrio también nos decía que el que madruga dios lo ayuda levantarse pronto para realizar las rutinas matutinas y ponerse en marcha nos garantiza que el día sea más productivo y largo eso sí debemos prestar atención a la salud del sueño para tener la energía suficiente de modo que dormir al menos ocho horas debe ser una prioridad entonces que hay personas como por ejemplo arnold swassen nager que ven viene del mundo ejercicio que decía si tú necesitas dos mil ocho horas tienes que dormir más rápido con seis horas está bien los estudios indican que debe ser siempre entre siete y ocho horas lo menos siete ok cuando tú no duermes no funciona bien tu nivel de concentración y de productividad baja así que es bien importante levantarte temprano pero no sin antes haber dormido las horas que tienes que dormir número 3 y te hablé un poquito de esto hace poco de que es uno de mis hábitos planificar ok las personas exitosas piensan a largo plazo y planifican su dedicación en todos los ámbitos de la vida analizan su situación fijan objetivos para mejorar en lo que desean y se establecen una serie de tareas realistas y asociadas a una temporalidad para ir consiguiendo sus metas ok yo tengo que escribir lo que voy a hacer siempre y también tengo un vision board donde digo ok yo quiero lograr esto y lo quiero lograr en tanto tiempo es bien importante que cuando tú planifique no digas ay yo quiero irme de viaje para méxico y no ponerle fecha a ese viaje no poner el presupuesto para ese viaje o sea tienes que decir yo quiero irme de viaje tal mes para tal lugar y necesito tanto de presupuesto y para conseguir el dinero el tiempo para ese viaje necesito hacer estas cosas y planificar si tú no escribes tus metas ni tus planes es bien complicado es bien complicado pero cuando las personas escriben sus metas escriben sus planes y le ponen fecha tienen un 60 por ciento mayor de probabilidad de conseguirlo el hábito número 4 controlan los gastos oye esta gente que son multimillonarios de verdad no andan votando el dinero y cuando tú lo ves en las redes sociales que están comprando cosas caras muchas veces esas cosas son descontadas de lo que son los taxes del gobierno porque lo utilizan son compras corporativas tienen corporaciones y compran un auto para moverse y a lo mejor se compra un Rolls Royce pero están descontando ese auto o lo alquilan es un lease y entonces por eso es que tú ves esta gente que de verdad son multimillonarios no es el que se pega en la lotería y se hace millonario al otro día no son las personas que han sido emprendedores y se han convertido en millonarios y es que el sustento económico es básico para vivir y no siempre es suficiente para sufragar todos los gastos en todo caso tenemos que tener en cuenta ok gastar lo menos que podamos para vivir bien porque es fundamental controlar en que gastamos el dinero para poder optimizarlo y siempre que puedas ahorra una cantidad de dinero aunque sea mínima establecelo que te estado diciendo que establezcan los planes que fije metas que escriba fecha escribe cuánto dinero quieres ahorrar si tú por ejemplo cobras semanal cuánto voy a sacar semanal mira es que no me sobra nada pues ahorra un peso ahorro un dólar un dólar siempre que ahora aunque sea poco créeme que es increíble como el ser humano puede ajustarse a vivir con menos dinero cuando tú le preguntas a una persona que tiene mucho dinero cuáles son sus gastos mensuales y tú ves esa cantidad de gastos dice a rayos son un montón y si tú le dices a esa persona millonario mira yo vivo con tanto dinero al mes yo cobro tanto al mes probablemente te diga yo no sé cómo tú lo haces yo no podría vivir con tampoco y es que el ser humano se va acostumbrando según la cantidad de dinero que gane pero ponte esos límites tú mismo y ese es el hábito número 5 ponte límites saber decir que no es una de las cuestiones más difíciles y más necesaria para llevar una vida de éxito y felicidad a la gente se le hace bien difícil decir que no incluso hay libros hay un beceler que se llama domina el arte de decir que no no hacer cosas por compromiso sin que nos apetezca por ejemplo o saber negarse a la petición de esa persona que se aprovecha de tu buena fe eso es básico para que no pierdas tiempo ni energía o sea no diga es que tengo que ir porque es un compromiso es porque tengo que ir porque es el funeral de que pasó el que se murió baila el funeral tuyo digo digo verdad que no va a ir al tuyo bueno pues no si tú no puedes ir no puedes ir hay personas que dicen contra es que por haber ido a ese funeral ahora no me da el tiempo a hacer esto si tú estableces tus prioridades nada puede socavar ni tambalear esas esa planificación de prioridades que tú tienes tienes que hacerla la disciplina es muy importante hábito número 6 y esto me sorprende porque muchas personas que están en carencia económica no hacen esto pero los que tienen mucho dinero todos tienen esto en común cuidan su salud oye tienen alimentación saludable practican hacer ejercicio físico Tony Robbins uno de los mejores motivadores y empresarios en la historia un hombre que genera más de 600 millones de dólares todas las mañanas se levanta a hacer ejercicio físico esto es básico para mantener tu salud adecuada así que tienes que hacer algo de ejercicio en la medida que sea posible hoy día hay planes de ejercicio de 15 minutos al día pero establecelo me voy a levantar a tal hora me tomo un cafecito y hago ejercicio huir de hábitos como el tabaco o el consumo de alcohol además de acudir al médico puntualmente son otras de las recomendaciones que tienen estas personas que tienen éxito en la vida eso de que papi ¿cuándo fue tu último chequeo médico? ah yo yo no me he hecho el chequeo anual desde el 2012 estamos en 2024 entiende tienes que ocuparte la limpieza dental esto la gente tú le preguntan no la gente no va al dentista a hacerse limpieza cada 6 meses debes hacerte la limpieza mira yo conozco una persona que es implantólogo oral bueno está retirado pero es uno de los tipos más grandes en la historia de la implantología oral creo que se dice así y él me dice Javier la mayor parte de las enfermedades empiezan por la boca tienes que tener aseo dental así que bien importante hacer ejercicio y comer bien preocuparte por estar en salud sin salud no puedes hacer nada hábito número 7 estar con personas queridas familia pareja y amigos pasar tiempo con las personas a las que más queremos las que mejor nos conocen y con las que más cómodo nos sentimos esto es fundamental la gente triunfadora sabe desconectar y focalizar su atención en pasar tiempo de calidad con la compañía escogida ayer precisamente yo estaba subiendo un story diciendo que quiero comprar un perrito que me den este idea de perrito y que se yo y leí una de las personas me envió un artículo que lo estuve leyendo y dice que las personas que tienen un perro y viven solos reducen en un 20% la posibilidad de un ataque cardíaco y las personas que viven con pareja o tienen familia y tienen un perro reducen las posibilidades de ataque cardíaco un 13% porque hablo del perro en esto gente porque todo se reduce a tener algo de compañía compañía de calidad ok si no tienes a nadie cómprate un perrito comparte disfrútalo los perros te cambian tu estado de ánimo pero importante todos tienen este hábito saben desenchufarse desconectarse del trabajo y compartir con la gente que quieren hábito número 8 delegar y cambiar wow este es uno de los hábitos más difíciles que a mí se me ha hecho y me ha costado todavía me falta mucho incluso la gente autónoma tienen que trabajar en equipo alguna vez no acaparar tareas y no saberle delegar parte de trabajo las obligaciones a personas de confianza es horrible por lo tanto todos ellos recomiendan que para obtener mejores resultados y liberar la carga mental debes aprender a delegar además tienes que aceptar los cambios para evolucionar sin que el miedo a las novedades te paralice esto es básico para conseguir tus metas mira en esto de influencer y youtuber chente y drach amigo mío chente me dice mano yo hago mis vídeos y yo editaba un momento dado pero ahora yo dejo que lo editen y tiene a carlitos y tiene dos o tres personas trabajando con él y él me dice javier no todo me va a gustar exactamente como se edita o no todo pero sabes que es un equipo yo tengo que despegarme yo tengo que ser el talento ese es mi trabajo y cada uno tiene sus roles si tú no aprendes a delegar porque tiene la excusa esa de que es que nadie lo va a hacer igual que yo ah bueno pues te va a joder porque es que no vas a progresar sin un buen equipo hábito número 9 aprender de los errores a nadie le gusta equivocarse y menos tener que asumir una responsabilidad y enmendarle el error ok pero es la forma que tenemos para aprender y avanzar la gente exitosa no ve el fracaso como el final sino como una parte más del camino de las que hay que enfrentar y hay que levantarse y recuperarse bien importante y la número 10 enfocar y disfrutar las personas con éxito se enfocan en una sola cosa no quieren hacer 20 cosas a la vez si yo te piso pues te cojo el zapato y te piso el pie te va a doler pero si yo me pongo un taco de mujer con el taquito así bien finito atrás y te piso con el taquito bien finito te va a doler más porque toda la fuerza la pongo en un solo punto y esta gente exitosa se enfocan en una sola cosa ya sea una tarea o un tiempo de desconexión no importa si me voy a desconectar me voy a desconectar voy a apagar el celular voy a enfocado aprender a sacar lo positivo de todo lo que hagamos a lo largo del día es vital como también lo es saber relajarse y disfrutar de las rutinas o los planes extraordinarios qué te parece esto oye esta persona tomó bien en serio el hecho de hacer este estudio porque él quería saber realmente qué tenía la gente de éxito porque él entrevistó a gente que eran multimillonarios pero no necesariamente tú tienes que ser multimillonario para ser exitoso si tú cubres todas tus necesidades no tienes preocupaciones económicas aunque no seas millonario y tienes una vida en salud tú haces ejercicio y compartes con tu familia tú tienes éxito ok así que piensa bien que estas personas que lograron el éxito en su vida tenían esto en común incluso hay dos o tres de estas personas que ni pensaron en hacerse millonario simplemente tenían estos hábitos y como consecuencia de disciplinarse y hacer esto paso a paso lograron tener el dinero que tienen ok bueno si te gustó el vídeo dale like ok compártelo déjame en tus comentarios déjame en tus comentarios si tienes alguno de estos hábitos o más importante escríbeme cuál de estos hábitos tienes que empezar a desarrollar porque se te hace bien difícil ya sea madrugar o por ejemplo a mí el problema de delegar nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo